¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Aquí los que han hecho tranzas en el sindicato son los que hoy pretenden llevar a cabo una salvea en la ilegalidad! ¡Somos campeones! ¡Aquí los que han hecho tranzas en el sindicato son los que hoy pretenden llevar a cabo una salvea en la ilegalidad! Señora, señora, tranquila, no se pude, señora. Vamos a invitar a la mentalidad de los hombres, nada más del sindicato, nada más del sindicato, para que usted haga más. ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! Convocaron la conferencia. Convocaron la conferencia. Convocaron la conferencia.